Tú haces así, mira, una, dos y tres. ¿Cómo realizar la movilización de un politraumatizado? ¿Qué material utilizar en cada situación? Lo primero, collarín tipo fidale, en fin, cosas que tenemos que tener en cuenta y precauciones. ¿O conocer bien una ambulancia por dentro con todo el material sanitario? Materias que estos alumnos han visto en el grado y que en este curso de enfermería taurina van a profundizar. En la atención politraumatizada, que la carrera es queda un poco oculta en la formación, siempre hay más cursos que puedes hacer, pero este le da unas nociones básicas, que es lo que necesitamos, el tipo de material que hay en ambulancia, en uvimóvil, que claro, tampoco lo tenemos muy claro desde la carrera. Un decreto de la Generalitat Valenciana obliga a los sanitarios que trabajan en eventos taurinos a recibir una formación realizada por un colegio oficial. Diferentes tipos de ambulancia, la legislación que hay en una ambulancia y claro, el venir hoy al grupo ASV, que colabora con nosotros en todas las actividades formativas, es para conocer el material que tienen y saber utilizarlo, ya que realmente lo bueno que tiene el decreto es que ahora te obliga a formarte más. Es decir, yo soy enfermera, tengo el grado, pero voy a un evento taurino y si tengo algún problema, ¿qué? Conocimientos y prácticas específicas que dan seguridad a estos profesionales y los preparan para enfrentarse a situaciones cargadas de tensión, como las que se pueden dar en una acogida. El curso tiendes también un poco a reciclarte, se repasan cosas de la carrera que para lo que es un poli traumatizado o para cursos taurinos, sí que tienes que especializarte más. A mí nos gusta, porque estamos haciendo las prácticas, que las prácticas es un poco más ponerte en situación. Y estamos viendo vídeos de, en real, cómo se actúa. Yo sé que han venido algunos médicos y enfermeros a explicarnos también vivencias de ellos, de cómo actúan. Además, los alumnos también aprenden legislación sanitaria en eventos taurinos, así como técnicas y conductas a seguir en circunstancias de urgencia y emergencia. Habilidades que se precisan en situaciones que se pueden dar en una plaza. Gracias.